El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie A Prueba de Recesión ¿Cuántos escucharon la semana pasada? A Prueba de Recesión Y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte Como les dije, es como en sus marcas listos fuera Pero cambiamos el orden de un par de cosas Sino que más bien primero es listos, que tiene que ver con nuestra mentalidad Porque si no cambiamos nuestra mentalidad primero Va a ser difícil posicionarnos y hacer lo que necesitamos hacer Y si nada más hacemos cosas sin creerlas, es pura religión Entonces por eso la semana pasada aprendimos que Tenemos permiso de avanzar y de prosperar Aunque el mundo esté tratando solo de sobrevivir ¿Recuerdan eso? Aprendimos que nuestra ciudadanía no es de aquí Sino es de los cielos Y somos embajadores de esta tierra Y que por eso tenemos permiso Porque no somos de este mundo Aunque estamos en este mundo Tenemos permiso de creer diferente De decir no voy a participar en esa recesión Y de esperar, tener una expectativa de prosperidad Amén De protección Diferente ¿Verdad? Entonces eso fue la semana pasada Ok, es importante que creamos eso Y sepamos eso De que aunque venga una tormenta en el mundo Si yo voy a vivir de lo que creo en mi corazón Y cuando vino la tormenta en medio de la pandemia Muchos fueron sacudidos Y lo que creían que creían Descubrieron que en verdad no creían ¿Verdad? Como Salmo 91 ¿Verdad? Creían que creían en la protección de Dios Pero se dieron cuenta que en verdad no la creían Como pensaban que la creían Entonces fueron sacudidos ¿Verdad? Pero ahora tenemos tiempo de prepararnos ¿Sí? Porque el mundo ya está En medio de la siguiente cosa que viene Lo que sea Pero nosotros vamos a prepararnos A listarnos ¿Verdad? Empezando en nuestra mente y nuestro corazón ¿Sí? Y a saber qué hacer Para prosperar Para avanzar Mientras que el mundo Está tratando de solamente sobrevivir ¿Están conmigo? Entonces parte 2 Vamos a hablar en sus marcas Que quiere decir De ponerte en la posición correcta ¿Sí? En la posición correcta Porque ¿Cuántos saben que muchos creyentes Hijos de Dios No van a prosperar En la próxima recesión Sino más bien se van a ir con todo el mundo De picado Es verdad Es triste ¿Sí? Pero Dios Obra de acuerdo a nuestra fe A lo que escogemos creer Es lo que Él obra ¿Sí? Él no nos fuerza No nos forza A creer algo ¿Sí? O a poner fe en otra cosa Sino que Él obra de acuerdo A nuestra fe Entonces ¿Qué es lo que creemos? ¿Verdad? Entonces vamos a posicionarnos ¿Sí? En el lugar correcto Para recibir Bendición y prosperidad En medio Del caos En medio de la tormenta Esto va a hacer que nuestra luz Brille más fuerte En medio de las tinieblas Va a hacer que nuestra Salinidad ¿Sí? Porque somos la sal del mundo Verdaderamente sobresalga Y sea resaltada Y la gente en verdad vea Que el Señor Y su favor está con nosotros Entonces El día de hoy Vamos a hablar Acerca de nuestra posición ¿Ok? Primeramente Vamos a ir a Segunda de Reyes Y quiero mostrarte que A Dios Le gusta Multiplicar cosas ¿Ok? Dios es un Dios Multiplicador Y en Segunda de Reyes 4.1 Vamos a ver Esta historia De esta mujer Dice Una mujer De las mujeres De los hijos De los profetas Clamó a Eliseo Eliseo el profeta ¿Verdad? Diciendo Tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo Era temeroso De Jehová Y ha venido el acreedor Para tomarse Dos hijos míos Por siervos Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Declárame ¿Qué tienes en tu casa? Y ella dijo Tu sierva Ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija de aceite Escucha Primera cosa aquí Que la mayoría de la gente Tiene sus ojos puestos Y enfocados En lo que no tienen ¿Sí? La mayoría de la gente Está enfocada En lo que no tiene Incluso la primera reacción De esta mujer fue ¿Qué tienes? Nada No tengo nada ¿Sí? Y la mayoría de la gente Está viendo Todo lo que no tiene Y por tanto Hablan de esa manera Si tuviera esto Entonces podría prosperar Si tuviera esto Entonces podría prosperar Si hubiera nacido En el país correcto En la familia correcta Si hubiera ido A la escuela correcta Si hubiera estudiado La carrera correcta Si hubiera hecho esto Si esto Y eso Y se enfoca En toda su vida En lo que no tienen Lo que no son De donde no vinieron Donde no viven Y donde no nacieron Curiosamente Dios siempre Siempre usa Lo que si tenemos ¿Sí? Entonces Eliseo le dice Pero ¿Qué es lo que tienes? Y dice Solo tengo una vacía Una vasija ¿Verdad? Una vasija de aceite Y dijo Versículo 3 Él le dijo Ve y pide para ti Vasijas prestadas De todos tus vecinos Vasijas vacías No pocas Entra luego Y enciérrate tú Y tus hijos Y echa en todas las vasijas Y cuando una esté llena Ponla aparte Y se fue la mujer Y cerró la puerta Encerrándose ella Y sus hijos Y ellos le traían Las vasijas Y ella echaba el aceite Cuando las vasijas Estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo Tráeme aún Otras vasijas Y él dijo No hay más vasijas Entonces Cesó el aceite Ok Versículo 7 Por favor Dice Vino ella luego Y lo contó Al varón de Dios Y el Eliseo le dijo Ve y vende el aceite Y paga a tus acreedores Y tú y tus hijos Vivid de lo que queda Ok Entonces Dios usó Lo que sí tenía ¿Verdad? Y lo multiplicó A tal grado Que fue suficiente Para pagar Todas sus deudas Y para vivir Un poco más de eso ¿Verdad? Para vivir de eso Dios es un Dios De multiplicación Y él busca Lo que sí tenemos Cuando estaban Los cinco mil Con Jesús ¿Verdad? Y tenían hambre Los discípulos vienen Y le dicen Jesús Ellos tienen hambre Mándalos Y Jesús les dice No ustedes alimentenlos Y dicen ¿Qué es lo primero que dicen? No tenemos No tenemos Lo necesario Para todo esto No tenemos Se enfocaron todos En lo que no tenían Pero uno Andrés Viene y le dice Hey Tenemos cinco panes Y dos peces Jesús dice Perfecto ¿Por qué? Porque solo necesita Una cosa en tus manos Para multiplicarlo Ahora estas dos Son situaciones Donde Las personas Donde Dios Los sacó De una emergencia ¿Sí? Donde Dios Los sacó De un aprieto ¿Sí? Esta mujer Ya le habían venido A reposeer A los hijos Para llevarlos De esclavos ¿Verdad? Ahí los discípulos Estaban enfrente De una imposibilidad La gente Tiene hambre Entonces Dios Tiene el poder Para usar Lo que tenemos Y sacarnos De una situación Difícil ¿Sí? Y prosperar Y multiplicar Lo que tenemos En nuestras manos Pero si yo necesito Un milagro Es porque estaba En una dificultad Y no es el estilo De vida Que Dios quiere Que tengamos Escúchame Es bueno Dios puede Y lo va a hacer ¿Sí? Pero Dios Nos quiere En una posición Donde no estemos Saliendo de un aprieto Sino donde estemos Recibiendo Las riquezas De este mundo Para bendecir A los demás Para bendecir A las naciones ¿Sí me entiendes? Donde tengo Más que abundante Para bendecir A otros Si yo estoy Endeudado Al punto Que se tienen Que llevar A mis hijos Seguro no estoy En una posición ¿Sí? De mucha bendición Si no estoy En un aprieto ¿Verdad? Dios quiere No darnos Solamente Para la deuda Dios no quiere Darnos solamente Para una comida O para la siguiente Comida Sino Dios Quiere transferir Las riquezas Del mundo A nuestra cuenta ¿Ok? Y para ese Nivel ¿Sí? Necesitamos Principios Del cielo Y lo que vamos A hablar hoy Es como nos Posicionamos ¿Sí? Porque Dios Quiere multiplicar Dios es un Dios De multiplicación ¿Qué podemos Poner en sus manos? Número uno ¿Sí? Pero número dos ¿Cómo me posiciono Para recibir Lo más El más Que suficiente Porque dice la palabra Que quiere que yo Tenga más Que suficiente Para que abunde Para toda buena obra En 2 Corintios ¿Verdad? Entonces ¿Cómo me posiciono ahí? Entonces vamos a Porque algunas personas No tienen ni para Multiplicar nada ¿Sí? Déjame decirte Siempre hay algo Siempre hay algo Que Dios puede multiplicar En Mateo 5 Capítulo 5 Versículo 5 ¿Ok? En la Reina Valera En 1960 Dice Bienaventurados O bendecidos Los mansos Porque ellos Recibirán la tierra Por heredad Quiero aclarar De este momento En adelante Que dice Mansos No mensos ¿Ok? Mansos Dios quiere que seamos Mansos ¿Ok? Y muchos no saben Lo que significa Ser manso Solo saben Lo que significa Ser menso ¿Sí? Y ser manso Tiene que ver Con humildad Pero digamos Que si la humildad Es una actitud ¿Sí? En segunda Perdón No en segunda En Filipenses 2.6 Nos dice Que tengamos La misma actitud Que tuvo Cristo Jesús Que no se consideró A sí mismo Como Dios Sino que se despojó De su deidad ¿Verdad? Y vino Y se hizo como esclavo Como siervo ¿Ok? Que voluntariamente Se humilló Que voluntariamente Restringió Su poder Jesús pudo haber Llamado a una legión De ángeles Cuando vinieron A arrestarlo Pero escogió No hacerlo Jesús pudo haberse Bajado de la cruz Pero escogió No hacerlo ¿Ok? Entonces Si la humildad Es la actitud Que dice Voy a tratar A los demás Como superior a mí Sabiendo que no son Sino que es la manera En la que Dios Quiere que los trate ¿Me escuchaste? Nadie es superior a ti Pero Dios te dice La humildad ¿Sí? Es la actitud Que te hace pensar En los demás Como más que tú Si la humildad Es la actitud La mansedumbre O el ser manso Es la acción ¿Ok? Y eso es lo que Vamos a hablar hoy Porque muchos piensan Que la mansedumbre Es debilidad La mansedumbre No es debilidad Uno de los diccionarios Bíblicos Que estudio Dice que Jesús era manso Pero no quiere decir Que era débil O que no tenía El poder o la habilidad Sino que voluntariamente Restringió Su fuerza y su poder Él mismo se despojó De eso Él mismo escogió Vivir como hombre ¿Verdad? Nadie le quitó su vida Él entregó su vida ¿Ok? ¿Estás viendo Lo que estoy Describiendo? ¿Sí? Eso es mansedumbre Cuando yo Pues desde que mi hijo Tenía como 3, 4 años Benjamín ¿Verdad? Juego luchitas con él ¿Verdad? Ahorita él todavía me gana Pero ya me estoy Fortaleciendo la pierna Y la voy a ganar otra vez ¿Verdad? Pero cuando yo juego Con él Yo no le echaba Todas mis fuerzas ¿Verdad? Yo no le echaba Yo no me iba a él Con el 100% De mi fuerza ¿Qué hacía? Restringía Mi fuerza ¿Sí? Restringía Mi fuerza Para jugar Con mi hijo ¿Sí? Jesús vino A la tierra Y restringió Su poder Y restringió Su fuerza Porque no vino A enseñarnos Lo que Dios podía hacer Vino a enseñarnos Lo que tú y yo Podemos hacer Cuando estamos Llenos del poder De Dios Y dirigidos Por el Espíritu Santo ¿Ok? Entonces Jesús restringió Su fuerza Y esa Esa acción De restringir Su fuerza Esa forma De humildad Es mansedumbre Y en Mateo 5.5 Dice Bienaventurados O bendecidos Los mansos Porque recibirán La tierra Por heredad ¿Sí? Entonces Los mansos Son número uno Bendecidos Y número dos Reciben la tierra Por heredad Hay algo acerca De la tierra Dios nos dio La tierra ¿Verdad? Y aunque Podemos hablarlo En manera Figurativa Quiero decirte Que también Es en manera Literal Dios quiere Darnos Terrenos Y propiedades Dios quiere Que sus hijos Sean dueños De la tierra De las propiedades ¿Alguien le gusta Esa idea? Quiere que recibas La tierra Por herencia Su herencia ¿Están conmigo? Ok Entonces Estamos hablando Acerca De la mansedumbre ¿Sí? Muchas personas No tienen Nada que multiplicar Porque no tienen Mansedumbre ¿Qué significa eso? Entonces vamos a hablar Acerca de la mansedumbre En diferentes áreas La mansedumbre En nuestras finanzas La mansedumbre En nuestro tiempo La mansedumbre En nuestra familia En nuestras relaciones Y la mansedumbre En nuestra salud Con nuestro cuerpo Con el templo Que es del Espíritu Santo ¿Están listos? Ok Bueno ahí vamos Ok Si vienes conmigo Al libro de Génesis Capítulo 4 Ok La mansedumbre Si estás tomando notas La mansedumbre Es la acción De la humildad Cuando mi esposa Y yo nos casamos En el 2005 Yo empecé Como un Un agente De préstamos Yo hacía préstamos Ok Hipotecas Era algo muy popular Era algo que Yo nunca había hecho antes Pero me llamó La atención Las finanzas No me llamó La atención El estar Trabajando En el sol Y quiero decirles algo Esto es Cuando me casé Fue cuando tuve Mi primer trabajo No me juzguen Ok Cuando Yo presidí en la Ciudad de México Y fuimos a escuelas privadas Y no teníamos trabajo Nuestro único trabajo Era ir a la escuela Y no reprobar Y apenas Ok Cuando yo cumplí 18 años de edad Fui de viaje De misiones Hermosillo Como les he contado Muchas veces Y de ahí Siguió Y de ahí fue que El Señor me llamó A ir de misiones Entonces yo hasta ese punto Yo nunca había tenido Un trabajo Si Yo había Trabajado en el ministerio Si Con mis papás En la iglesia Y de voluntario En la alabanza Y todos los equipos Que podía haber Y cuando fui de misiones En el campo misionero Pues obviamente Fue mucho trabajo Estaba encargado De muchas cosas Pero no me pagaban Era voluntario Es más Yo pagaba Para estar ahí Entonces Después del campo misionero Regresé a la Ciudad de México Y empecé un negocio De hecho nunca Tuve un trabajo Empecé un negocio Una compañía pequeña Que duró menos de un año Porque en ese tiempo Fue que la pastora y yo Empezamos a hacer más amistad Y que todo Todo surgió Y este Y que decidimos casarnos Y entonces Cuando nos casamos En noviembre del 2005 Me mudé aquí Y fue cuando Tuve mi primer trabajo A los 21 años de edad Si Y este Y en el primer trabajo Pues yo ganaba Comisiones Y todo eso Y este Y mi esposa Trabajaba En el En una oficina dental Si Ella era asistente dental Y Y ella ganaba muy bien Haciendo eso Pero A los dos meses De estar casado Se embarazó mi esposa Que no sé cómo Pero Se embarazó mi esposa Y este Y pues ya Era como una Bomba de tiempo Porque Pues yo no quería Que ella Tuviera que trabajar Con el bebé Y poner al bebé En el cuidado Entonces Habíamos decidido Nosotros Que Que pues no Iba Iba a ser todo yo Entonces la presión Estaba Yo todavía no tenía Ni permiso de trabajo Estaba esperando Que viniera el permiso Vino el permiso de trabajo Si Empecé Con Estaba haciendo otras cosas Mientras Y Y de repente Vino esta oportunidad Y una 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 señora Muy Muy amable Hispana Me contrató Para ser Subprocesador De todos los préstamos Que ella tenía Muchísimos Entonces Era como ella y yo Y Y Y me dijo Pues cuántos necesito pagarte Bueno Dije Le dije Pues yo necesito Tres mil quinientos dólares Al mes de salario Garantizado Si Me dice Ok Está bien Tres mil quinientos Muy bien Y así O sea Son como setenta mil pesos Si Tres mil quinientos dólares Primer trabajo Lo más que jamás Había ganado yo En mi vida Tres mil quinientos dólares Al mes Bueno Yo estaba Pero Hola Y en ese tiempo Estaban los famosos Préstamos Que no requerían Documentos Wow Algunos de ustedes Saben lo que estoy hablando Si El no doc Sin documentación Simplemente Si tienes un latido Y respiras Te podemos dar un préstamo Del tamaño que quieras Si Entonces Nos fuimos a comprar La casa más grande Y quiero decirles Que esto fue Más mi idea Que la de ella Ok No le puedo realmente Echar la culpa a ella Esto fui yo Y fuimos a comprar La casa más grande Una casa como de Tres mil ochocientos Pies cuadrados Nuevecita Si Lejísimos Todo cuando vivíamos allá Por la ciento y tanto Avenida Y este Entonces fuimos a comprar Esa casa Porque yo dije ¿Cuánto va a ser el pago? Y me dijeron Tres mil quinientos dólares Y dije ¡Perfecto! Es lo que gano Gracias Dios No estoy exagerando Historia Verdadera Ahí cuando era menso Y Y dije ¡Perfecto! Eso cubre el pago De la casa Y digo Aparte pues necesitamos Una casa grande Porque Pues vamos a tener Muchos niños Íbamos a llenar Todos los cuartos Así que Dios Y así Dios Me justifiqué En mi mente Que necesitamos Una casa tan grande Con tantos cuartos Porque íbamos a tener Tantos niños Y apenas No había nacido La primera El primer servicio Se me olvidó Contarles lo que pasó Luego con esa casa Pero ponga Historia corta Solamente Nuestra primer hija De bebé Pudo vivir En esa casa Yo dije Con 3500 Hacemos el pago Y después De lo que gana Mi esposa Y lo que yo gano Aquí con estos Otros trabajitos Comemos A fin Éramos misioneros Antes Sabíamos cómo Vérnoslas De cualquier manera Eso es lo opuesto De mansedumbre Porque mansedumbre Es cuando uno Restringe El 100% De sus recursos Voluntariamente Para usar menos Si tú Todo el tiempo Manejas tu carro A la línea roja A las 6000 revoluciones Todo el tiempo Todo el tiempo Andas a la velocidad Más alta ¿Cuánto va a durar El carro? No mucho Porque estás demandando El 100% De la fuerza Del carro Todo el tiempo Jesús restringió Su poder Se restringió A sí mismo Por amor a nosotros En mansedumbre Y nos dice Mateo 5.5 Que bendecidos Son los mansos Porque ellos Heredarán La tierra En otras palabras Los que aprenden A restringir En su vida Y a poner márgenes Límites Y a vivir Bajo esos límites Son los que se posicionan Para heredar la tierra Y en ese entonces Yo no tenía idea De esto ¿Verdad? Yo dije Pues entre más grande Mejor Y si alcanza Está bien Y si falta un poquito ¿Sabes qué yo pensaba? Dios proveerá Qué menso ¿No? Entonces La mansedumbre Es la acción De la humildad ¿Ok? La mansedumbre Es voluntariamente Restringir tu fuerza En Génesis Dije que íbamos a ir A Génesis ¿Verdad? Génesis 41 Versículo 31 Vamos a leer Un ejemplo Donde José Fue usado Y Dios le dio Un plan De mansedumbre Que los posicionó Para recibir Toda la tierra Por heredad Mira esto Dice La hambruna Será tan grave Que borrará Hasta el recuerdo De los años buenos Esto si tú recuerdas José el soñador Estaba en el calabozo ¿Verdad? En la cárcel Y el faraón Lo trajo Para interpretar El sueño Y vino a interpretar El sueño del faraón Y dice El haber tenido Dos sueños similares Significa que Esos acontecimientos Fueron decretados Por Dios Y él hará Que ocurran pronto Por lo tanto El faraón Debería encontrar Un hombre inteligente Y sabio Yo creo que él Se hacía así ¿No? Encuentra un hombre Inteligente Y sabio Faraón ¿Verdad? Y dice Y ponerlo a cargo De toda la tierra De Egipto Después el faraón Deberá nombrar Supervisores de la tierra A fin de que almacenen Una quinta parte Que es el 20% De las cosechas Durante los siete años buenos Porque ¿Qué pasó? Venían siete años buenos Y siete años de hambre ¿Verdad? Entonces dice Haga que ellos reúnan Toda la producción De alimentos En los años buenos Que vienen Y la lleven A los graneros Del faraón Almacene bien El granero Y vigílelo Para que haya Alimento En las ciudades Entonces lo que Estaba pasando aquí Es que Dios Le dio un plan A José Para prepararse ¿Sí? En mansedumbre No comer todo el grano Sino que iban a tomar El 20% Y lo iban a guardar ¿Ok? Vamos a ir ahora Al capítulo Cuarenta y siete Versículo Trece En adelante Dice Mientras tanto El hambre se hizo Tan intensa Que se acabó Todo el alimento ¿Ok? En la pandemia ¿Sí? En el sufrimiento De la tierra La hambruna Y dice Y la gente Por toda la tierra De Egipto Y la de Canaán Se moría de hambre José Al vender El grano A la población Con el tiempo Obtuvo todo el dinero Dí conmigo Todo el dinero ¿Ok? Él obtuvo todo el dinero Que había en Egipto Y en Canaán Y lo depositó En la tesorería Del faraón Cuando los habitantes De Egipto Y de Canaán Se quedaron sin dinero Todos los egipcios Acudieron a José Ya no tenemos dinero Clamaron Por favor Denos alimento O moriremos Ante sus propios ojos José respondió Ya que no tienen dinero Dice Tráigame sus ovejas Perdón Tráigame sus animales Yo les daré alimentos A cambio De sus animales Entonces llevaron Animales a José A cambio De alimentos A cambio De sus caballos Sus rebaños De ovejas Sus cabras Manadas de ganado Y burros José Les proveyó alimento Para un año más Y después de que Entonces después Primero que fue Todo el dinero Después Fueron Todos sus animales Todos sus ganados ¿Sabes qué vino después? Después vinieron Sus campos Y sus tierras Sus terrenos Y después de eso ¿Sabes qué vino? Ellos mismos Como esclavos Dijeron Vamos a ser tus esclavos Si no nos vamos a morir De hambre ¿Sí? Pero danos grano Para comer Y después de esos De ser esclavos ¿Sabes qué vino? Impuestos Les quitaron Hasta los calcetines ¿Y sabes dónde se fue Todo el dinero Toda la tierra Absolutamente todo A José Porque se preparó ¿Verdad? Y fue manso Y restringió ¿Sí? Y durante ese tiempo Eso fue una transferencia De riquezas ¿Y a quién le fueron Transferidas las riquezas? Al que tenía Al que estaba preparado Al que estaba posicionado ¿Ok? En la gran depresión En 1930 Aquí ¿Sí? La gente perdió Muchas cosas Si alguna vez Has escuchado Estudiado en la historia Puedes ver que esto Ha pasado antes ¿Sí? La gente perdió Muchas cosas Y lo que pasó Es que ya no podían Hacer los pagos De las casas Y los pagos De todas las demás cosas Y el banco Reposeyó casas Reposeyó terrenos Reposeyó Todo tipo de De bienes ¿Verdad? ¿Y qué pasó Con esas cosas? Esas cosas Se fueron A una subasta ¿Sí? Y en la subasta Se vendieron Por una fracción Del valor De esas cosas ¿Quién crees Que compró Esas cosas? Los que tenían Dinero extra ¿Y cómo le llamamos A los que Se han restringido Y tienen Extra? ¿Los qué? Los mansos En toda recesión En toda depresión En toda Crisis Mientras que La mayoría Y cuando digo La mayoría Estoy hablando Como el 96% De la gente Mientras que La mayoría Está perdiendo Todo Hay un porcentaje Como del 4% Que está siendo Extravagantemente Enriquecido Y tiene que ver Mucho Con el hecho De que se han Posicionado Y preparado Para este momento Y cuando estos momentos Vienen Ven las oportunidades Reciben las oportunidades Y heredan la tierra Reciben la tierra Por heredad Pero tiene que ver Con mansedumbre La mansedumbre Me posiciona Para recibir Las promesas La mansedumbre Me posiciona Para heredar La tierra Y prosperar En paz Sin sufrimiento ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Están escuchando? Están medio serios Pero ¿Sí? Entonces En Proverbios 13-22 ¿Sí? En Proverbios 13-22 Dice La gente buena Deja una herencia A sus nietos ¿Sí? O a los hijos De sus hijos O para dos generaciones Después dice Pero la riqueza De los pecadores Pasa a manos De los justos Ahora yo veía Esta escritura Y yo siempre decía Señor ¿Dónde están Esos pecadores? ¿Dónde están Esos pecadores? Porque yo aquí estoy Listo para recibir Esa riqueza ¿Sí? No sabía exactamente Cómo posicionarme ¿Verdad? Pero Es una promesa Para nosotros Dios nos lo ha prometido A nosotros Pero a menos que Sepamos la promesa Y nos preparemos Y sepamos distinguir Los tiempos Nos vamos a perder ¿Sí? Entonces dice En Proverbios 10-22 Dice Que la riqueza De Dios ¿Sí? La bendición del Señor Enriquece a una persona Y no añade Ninguna tristeza Con ella ¿Sí? Muchas personas Tienen riquezas Pero tienen mucha tristeza Con esa riqueza Ahora escúchame Lo que pasa aquí Con el ciclo Donde no hay mansedumbre Es que Es que como un Efecto dominó ¿Ok? Te voy a explicar Si la mansedumbre En las finanzas Es Vivir Por debajo De nuestros Medios Queriendo decir No gastarnos El 100% De lo que ganamos ¿Sí? Opuesto a lo que yo hice En el 2005 2006 ¿Ok? ¿Sí? Sino que Si la mansedumbre Es Usar menos Del 100% De nuestros recursos Lo opuesto Es usar ¿Qué? Más Del 100% De nuestros recursos Y a eso le llamamos ¿Qué? Deuda ¿Ok? Cuando usas Más Del 100% Estás ¿Qué? En deuda ¿Ok? Algunos A nadie le gusta Esto Yo lo sé Pero más Agradecer Cuando estés Como José ¿Quién sigue? ¿Qué necesitan? ¿Quién sigue? ¿Sí? Entonces Lo que pasa Cuando vivimos Más allá De nuestros recursos Es que estamos En deuda Es lo opuesto ¿Ok? Ahora Si en tus finanzas Digamos que es lo primero Si en tus finanzas Vives Por encima De tus medios Y ahora tienes Deudas ¿Sí? Necesitas ahora Intercambiar Más de tu tiempo Por más dinero ¿Ok? Para pagar Esas deudas Cuando Y este es el ciclo ¿Ok? No hay mansedumbre En las finanzas Entonces ahora Necesito más tiempo Para obtener más dinero Para pagar Por lo que me gasté Que fue por encima De lo que gano Ahora necesito Más tiempo Y con ese tiempo Ahora ¿Qué pasa? Empiezo A incurrir Deudas ¿Sí? En el área Del tiempo Donde ahora Estoy usando Más Tiempo De lo que yo Tenía planeado Y ese tiempo Le pertenece A alguien más Muchas veces Es el tiempo De mi familia El tiempo De mi esposa El tiempo De mis hijos Algunos Es hasta el tiempo De Dios Y no tienen Una relación Con Dios Personal Porque no tienen Tiempo ¿Por qué? Porque ya están En deuda En las finanzas Lo que les causa Tener que usar Más tiempo Para cubrir Esas finanzas Que se gastaron De más Y ahora Están usando Tiempo Que le pertenece A alguien más O algo más Ahora su tiempo Tampoco está En mansedumbre Sino que está En deuda ¿Me está siguiendo? Y lo que pasa Después Que empieza A entrar En la deuda Relacional Porque ya no Tengo suficiente Tiempo Para mi esposa Y mis hijos Entonces ahora Estoy en deuda Con ellos Pero empieza También a causar Estrés En mi relación En mi matrimonio Porque no tengo El tiempo Porque estoy Trabajando de más Para cubrir Lo que me gasté Que no debía Haberme Me he gastado Están ahí Finanzas Tiempo Y ahora relaciones Y ahora Mi matrimonio Está en estrés Mi relación Con mis hijos No está bien Porque no puedo Estar presente Todo el tiempo Y ahora Estoy teniendo Más estrés De lo normal Y estoy Mi cuerpo En la línea roja Todo el tiempo Quiere decir Que estoy Ya no estoy Durmiendo bien Ya no estoy Durmiendo suficiente Ya tengo que Trabajar Más tiempo Más días Y no tengo Descanso Que es algo Que Dios Nos manda Por una razón Tener descanso Entonces ya no tengo Descanso Ni en mi mente Ni en mi cuerpo Y mi cuerpo Ahora Lo estoy usando Más De lo que debo Y ya ni como bien Ni como pura porquería Porque no tengo tiempo Para hacerme algo saludable Entonces ahora Estoy en deuda Con mi cuerpo Y con mi salud Lo que me Lleva Ahora necesitar Más dinero Para arreglar Para arreglar Mi cuerpo Que no tengo Más tiempo Para sanar Mi cuerpo Que no tengo Y más deuda Porque no tengo Ninguna de esas cosas Si me entiendes Entonces Empieza En las finanzas Pero empiezo A robar tiempo Y empiezo A robar relaciones Y empiezo A acumular Más estrés Que me mantienen Este ciclo Destructivo Donde no hay mansedumbre En ninguna área De mi vida Porque estoy endeudado En todas las áreas De mi vida Y mucha gente Vive Así siempre viven Si Y por eso luego Sus cuerpos Ya no aguantan Si Porque los han maltratado No les han dado Lo que necesitan Y Y ya no viven En bendición Si Benditos Los mansos Los que usan Menos Finanzas Recursos Tiempo Que el 100% Que les es dado Porque ellos Están posicionados Para heredar La tierra Si Y la bendición De Dios Enriquece Y no añade Que Toda esta tristeza Todo este dolor Todo este estrés Estás conmigo Ok A quien se le prendió El foco Pueden ver esto Ok Podemos ver esto Entonces necesitamos Aprender que La mansedumbre En nuestras finanzas En nuestras finanzas Nos va a ayudar A ser mansos En nuestro tiempo A ser mansos En nuestras relaciones A ser mansos Con nuestro cuerpo Y nuestra salud Si Y a mantenernos En posición Para recibir una gran Transferencia De bendición Una heredad De tierra Si De terrenos De finanzas Ok Entonces nos estamos Preparando Porque ahí viene El mundo No está diciendo Vienen tiempos Difíciles ¿Cómo voy a Prepararme yo? Ok En La mansedumbre Dí conmigo La mansedumbre Me posiciona Para heredar La tierra Y prosperar En paz Sin sufrimiento Ahí está arriba Dilo conmigo fuerte La mansedumbre Me posiciona Para heredar La tierra Y prosperar En paz Sin sufrimiento Ok 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 Vamos a terminar Vamos a terminar Entonces lo opuesto De la mansedumbre Es que La deuda ¿Verdad? Y que no estoy En bendición Ok Entonces la pregunta Es esta familia ¿Cómo vas a Reestructurar tu vida Para vivir En mansedumbre? Ok ¿Cómo vas a Reestructurar tu vida Para vivir En mansedumbre? Déjame decirte Esto requiere fe ¿Por qué requiere fe? Requiere fe Porque hay algunas Cosas que hay que Dejar ir Y déjame decirte No es servir En la iglesia Porque si tienes Que dejar de servir En la iglesia Para ganar Una hora A la semana Déjame decirte Estás comenzando En el lugar Equivocado ¿Sí? Empieza con tus Dos horas De Facebook Al día Y tus tres horas De Netflix Al día Ok Ok Entonces ¿Cómo vas a Reestructurar tu vida ¿Sí? Para que Tus finanzas Reflejen Mansedumbre Tu tiempo Refleje Mansedumbre Tus relaciones Reflejen Mansedumbre Y tu cuerpo Tu salud Refleje Mansedumbre ¿Sí? Y cuesta Trabajo Porque hay que Dejar Ir cosas Miren Dios nos dijo Que descansáramos ¿Sí? Y nos da Diferentes Intervalos De descanso ¿Sí? En la Biblia Hay muchos Intervalos Hay el Intervalo Diario ¿Sí? Que es El sueño En la noche Necesitas dormir Entre Dependiendo De tu edad Dependiendo De tu cuerpo Pero Entre seis Y ocho Horas Al día ¿Sí? Al menos ¿Sí? Nos da Intervalos Semanales Donde Necesitamos Un día Donde no Trabajamos ¿Sí? Mínimo Un día A veces Puede ser Día y Medio A veces Tal vez Es el Sábado O Otro Día Donde Haces Cosas En la Casa Pero Estás Fuera El trabajo ¿Y por qué Requiere Fe? Pues porque Hay que Dejar Ir De ciertas Horas En el Trabajo O de ciertos Trabajos O decir Va a tener Que esperar A la próxima Semana Porque no puede Hacer ese Trabajo Ahora Y requiere Fe Pero esa Fe ¿Sí? Si no Si tú Pudieras Hacer Que funcionara Toda la Bendición En tu Vida Por ti Mismo Necesitas A Dios Pero muchas Veces En el Descanso Que necesitamos Tener Fe Para decir Señor Voy a ir A la iglesia El domingo Y no voy A trabajar El domingo Y voy A pasar Tiempo Con mi Familia Y voy A tomarme Los sábados Para hacer Estas cosas Y voy A trabajar Solamente Este tiempo Y confío Que tú Vas a hacer Lo demás Que tú Vas a proveer Más Que es suficiente ¿Sí? ¿Ok? Entonces ¿Cómo Cómo Cómo Se va A reflejar La mansedumbre De mis Finanzas Cómo Se va A reflejar En mi Tiempo En mi Familia ¿Sí? Y en mi Salud ¿Sí? En mi Cuerpo Es el Templo El Espíritu Santo Necesito Tratarlo No puedo Estarlo A las Seis mil Siete mil Revoluciones Todos los Días Sea amable Con tu Cuerpo ¿Sí? Yo me enojaba Con mi Pierna Antes Y aprendí A hablarle Bonito A mi Pierna ¿Cómo Estás Flaquita? Si de por Sí Era Flaquita Apenas Está Fortaleciéndose Otra Ya no Traigo El Aparato Este Me Lo Quitaron Esta Semana Gracias Dios Entonces Quiero que cierres Sus ojos Porque Ustedes Saben Que yo Soy Una Persona De Acción Aquí Y Ahora Si Si el Señor Te ha Revelado Algo El Mejor Tiempo Para Para Hacer Algo Es Ahora En Juan Diecisiete Jesús Dice Mi Comida Es Hacer La Voluntad De Mi Padre Muchos Piensan Que Ya Se Alimentaron De La Palabra Porque La Escucharon Déjame Si La Fe Viene Y Tienes Fe Y Tienes Revelación Pero Si No Haces Nada Con Esa Revelación La Vas A Perder Y De Nada Te Va A Servir Entonces Ahorita Vamos A Preguntarle Espíritu Santo Si Como Quieres Que Re Estructure Mi Vida Para Que Viva En Mansedumbre Entonces Te Voy a Guiar En Esta Oración Ahí Cierra Tus Ojos Me Va A Tomar Un Par De Minutos Ok Pero Dile Espíritu Santo Todos Repientan Conmigo Espíritu Santo Muéstrame Cómo Reestructurar Mi Vida En Qué Áreas Reestructurar Mi Vida Para Vivir En Mansedumbre Para Posicionarme Para Heredar La Tierra Ok Y ahora Escucha Mantente Con tus ojos Cerrados Sin distracciones Qué dice El Espíritu Santo Dónde Está Hablando En tus Finanzas Tal vez Hay que Reestructurar Dónde Dónde Está Hablando Tal Vez Es Más De Un Área Ok Espíritu Santo Habla Y Está Diciendo Ahorita Cómo Reestructurar Áreas De tu Vida Para Vivir En Mansedumbre Y Cuando Escuches Puedes Apuntarlo Puedes Hacer Una Nota Puedes Escuchar Si Espíritu Santo Escucho Tu Voz Y Es Importante Para mí � Am 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 Amén. 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 Dice la Biblia, la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Él es el Espíritu de verdad y Él te guía a toda verdad. Entonces si hay un área en tu vida, dices, no, aquí no sé dónde, qué necesito reestructurar, qué necesito hacer. El Espíritu Santo te dice ahorita. Si Dios le dio un plan a José para posicionarse de esa manera en mansedumbre, Dios te da un plan a ti también. Para que dejes de vivir en deuda con tus finanzas, en deuda con tu familia, en deuda con tu tiempo, en deuda con tu cuerpo físico. Ok, vamos a ponernos de pie. Ahora queda en ti el empezar a hacer ajustes. Y vamos a hacer una declaración todos juntos basada aquí en Probebios 13, 22, Salmo 37, 11, Mateo 5, 5, Probebios 10, 22 y lo que aprendimos hoy. Ok, vamos a declarar esto un par de veces. La riqueza del pecador está apartada para mí y a través de mansedumbre heredaré la tierra con paz, sin tristeza, sin estrés. La mansedumbre me posiciona para heredar la tierra en paz y sin tristeza. Una vez más, di la mansedumbre me posiciona para heredar la tierra en paz y sin sufrimiento. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque no estás hablando, porque estás posicionándonos en el lugar correcto, poniéndonos en nuestras marcas, Señor. Alistándonos, Señor. Te damos gracias, Señor, que creemos en nuestro corazón. Que cuando el mundo se va para abajo, cuando el mundo está tratando de sobrevivir, nosotros vamos a prosperar y vamos a poder ser luz para ellos. Vamos a poder ser bendición, ¿sí? A otras personas, Señor. Gracias. Así que lo vemos ya en nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor. Que en tu gracia esto no es difícil, en tu gracia esto no nos va a costar nuestras familias, no nos va a costar nuestras finanzas, no nos va a costar nuestra salud. Te damos gracias en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendice, familia. Si tú necesitas oración por algo, pasa aquí al frente. Dale un aplauso, Señor, si aprendiste algo. Amén. Les animo a que vayan a comprar el libro de Wendy. Pero si tú necesitas oración por cualquier cosa, ven aquí al frente. Tenemos personas que van a orar por ti. La semana pasada recibimos otra testimonio de alguien que sanó de cáncer. Así que, si tú necesitas algo, Dios lo tiene para ti. Dios les bendice. Nos vemos el miércoles, familia.